Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal EriFenix con ustedes. Pues ahora les voy a enseñar aquí el porche de afuera. Esto que tengo aquí en la puerta es una rosquita así muy preciosa que me encanta. Y la agarradera también me gusta mucho porque es en color así doradito. Y acá en el porche está medio pequeño, pero así lo hago trabajar y lo hago ver que se vea súper cute. Y en este lado tengo algunas cositas que voy a platicarles, pero quería enseñarles así un... Así darles un look completo. Y pues vamos a empezar aquí. Esto que está colgando aquí no es parte de la decoración, sino es un DIY que estábamos haciendo. Mi esposo me lo pintó de dorado a blanco porque lo quería yo blanco. Y esta plantita, pues ya lo demás sí es decoración de aquí de afuera. Es una planta hermosa que está bien real, se ve muy de adeveras, pero no es. Y esta la agarró mi esposo. Alguien la iba a tirar de aquí de unos vecinos. Y le dijo que él se la quería y pues dijimos que sí y pues se mira. Y pues se mira súper real y por eso me gustó. Aquí abajo tenemos este cajoncito, este crate con una jarrita blanca que ya han visto con unas florecitas adentro. Tenemos las... Siempre tenemos estas banderitas aquí también metidas. Otra plantita que se ve ahí que a lo mejor no la voy a tener ya ahí, no estoy segura. Pero eso es lo que tengo ahí. En este lado tengo una mesita que compré hace mucho, es antigua. Y estoy pensando pintarle los pies de abajo así como en blanco. No sé, ¿ustedes qué piensan? Les pido su opinión. Arriba es como, no sé, es como un material como marble, vamos a decir. Pero no estoy segura si la voy a pintar o no en blanco. Porque pienso que el café se le ve muy bonito y como que le da carácter. Y si la pinto en blanco no sé si le quita el look de arriba. ¿Ustedes qué opinan? ¿Y ustedes qué opinan? Anyway, este está muy bonito también. Es un... Como un baldecito así de la metal. Y tiene todas esas florecitas que me encantan, preciosas. En este lado tengo esta carpeta. No me acuerdo dónde la compré, pero todo está en un haul. Así que no se preocupen, todo lo pueden buscar en mis hauls. Abajo enseguida tengo en el piso unas plantitas. Que vienen tres planteros chiquitos. Están súper cute. Son de a mentiras, no son de a de veras. Pero en realidad sí parecen de a de veras. Es lo que me gusta, el look. Así como... Se ven como súper de a de veras. Y pues aquí tengo el set este que son las dos sillas al lado de la mesita. Este set la compré en la Walmart. Ya hace varios años. La compré en la Walmart. Y estos dos cojincitos. Esto lo compré en la Target. Esta no me acuerdo. Pero ahí está en un haul. Y esta también es de la Target. De la Target. Y aquí tengo arriba de la mesa. Tengo este coaster para poner... Aquí arriba de la mesa tengo este coaster. Ya saben que me encanta para poner aquí una taza. Lo que sea. Tengo este sign que dice eres mi rayo de sol. What? You are my sunshine. Y aquí están los cristalitos que van en el pedazo aquel DIY. Esa parte que tengo colgada ahí blanca. La candelabra. Eso es lo que va ahí. Y aquí tengo simplemente unas canastitas que yo a mí me gusta usarlos como para poner los platos encima. Pienso que se miran super cute así. Y aquí tengo esta hilera de tres. Como una repisita de tres. No sé cómo se llama. Pero es metálico. Y trae los platitos para poner los postres. Lo que sea. Y tengo estos platos aparte. Porque si necesitamos extra. Y me gusta el look. Lo único que como se vuelve a tanto. Tengo que lavarlos antes de usarlo. Cada vez que vamos a usarlos. Pero pues está bien. No hay problema. Tengo este sign también ya. Que es súper rústico. Que dice no fumar. Porque aquí no fumamos. Y luego aquí tengo esta copita. Con unas conchitas super cute también. Y enseguida tengo este florero blanco con azul. Que yo habían visto. Con mucho verde aquí. Hojitas verdes. Que pienso que se ve super cute. Así que me encanta. Y acá tengo una silla. Esta que a lo mejor la vamos. Vamos a deshacernos de esta silla. Y pero no sé. No sé todavía. No estoy segura. Tengo otra almohadita que es amarilla. Con gris. Que se ve súper cute. Y una plantita aquí. Que ya han visto antes. Que no venía junta. Yo la puse así. Pero también es de mentiras. No es de veras. No es de veras. Pero parece. Y pues eso es lo que tengo para ustedes ahora. Para enseñarles. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Regalenme un like. Compartan. Suscríbanse. No olviden comentar aquí abajo. Muchas gracias por ver. Los quiero mucho. Besos y bendiciones. Y hasta el próximo video.